Yau, un saludo pa' los falsos, que de frente me lo maman, dicen que me aman y en la espalda me difaman, es falso, si crees que no tengo ganas de partirle esa cara por mamá Hace rato que perdí muerte, si tu quieres entonces le damos, a los convidiosos le sacamos el dedo del medio por paso y por mamá Y yo pensando que era en una sola cara, pero me salió cara toda esta cam...